Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues como sabe, estamos en época de presupuesto y hay que entender los números, cuáles son aquellos rubros que pues demandan mayor interés en sus aumentos o en sus recortes. Y por ello, me da mucho gusto que esta tarde podamos platicar con José Medina Mora y Casa, que es el presidente de la Coparmex. Pero antes, Jenny Valencia. José Medina Mora y Casa es actualmente presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con dos maestrías de la Universidad de Stanford. La primera en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y la segunda en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, así como un doctorado profesional en Dirección de Proyectos de Ingeniería por la misma universidad. Además de una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, una empresa mayorista integradora de soluciones, de tecnología, de información y comunicaciones. En 2007, la revista Expansión lo colocó entre los 100 empresarios más importantes de México. En 2011, ella lo nombra Emprendedor del Año en el sector de Tecnologías de Información. En 2012 participa en diversos consejos de empresas e instituciones de beneficiencia y sociedad civil, es consejero de Endeavor de Occidente, miembro del Consejo Consultivo de Nafinza y Banamex. Cabe destacar que de 2014 a 2017 fue presidente de Coparmex Jalisco. Del 2016 al 2019, vicepresidente nacional de Fortalecimiento Estructural y en el año 2020 fungió como secretario general de la Coparmex. Actualmente, José Medina Mora es presidente nacional de la Coparmex para el periodo 2021-2022. Entre sus objetivos, resaltan encontrar consensos con el gobierno federal, defender contrapesos, instituciones y la participación ciudadana, así como continuar con el impulso de la nueva cultura salarial y cambiar el paradigma sobre el empresario rico a costa de la pobreza de sus trabajadores. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Muchas gracias, Jenny, José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex. A nombre de Joaquín López Dóriga y de este equipo, del mío propio, te saludamos con mucho gusto esta tarde. Pues estamos ya en épocas de presupuesto y como lo has planteado en tu presidencia, José, ¿ves un mayor número de consensos o de disensos? ¿Cómo te va? Sí, muy buenas tardes, Mario. Gracias por abrirnos el espacio. Bueno, vemos esta propuesta del presupuesto de 2022 con algunos puntos en donde hay avances, pero otros en donde hay grandes interrogantes. En primera instancia es un presupuesto que nace con un déficit, es decir, el presupuesto de ingresos es de 7.1 billones y el de ingresos 6.2. Quiero decir que esos 875 mil millones tendrán que ser adquiridos en deuda. Nos parece, Mario, que es un monto que es razonable y que en el contexto actual tiene sentido endeudarse. Esto llevaría a la deuda del país alrededor del 50% del PIB, lo cual es manejable. Por otro lado, nos parecen optimistas las premisas que plantea la Secretaría de Hacienda cuando dice que habrá un crecimiento en la economía mexicana del 4.1% en el 2022, cuando la OCDE, el Banco Mundial, el mismo Banco de México y la Banca Comercial México han proyectado entre 2 y 3% este crecimiento. También es optimista la proyección de la producción de barriles de petróleo con 1.83 millones de barriles de petróleo diario, cuando este año en promedio hemos podido extraer 1.68 millones. Nos preocupa, Mario, el que la prioridad del gasto se aleja del apoyo a la micro y pequeña empresa. En particular, el presupuesto para la Secretaría de Economía tiene una disminución del 48%. Y desaparecen los recursos que estaban destinados a los créditos para la micro y pequeña empresa. En este sentido, si bien es cierto que las grandes empresas tienen recursos para la reactivación económica, es importante destinar recursos para la micro y pequeña empresa. Por otro lado, en cuanto al presupuesto de Luce, bien es cierto que hay un incremento por ciento. Este se concentra en la pandemia y en las vacunas. Y no es que no sean importantes, pero no podemos olvidar que lo que nos dice Coneval es que hay 15 millones de mexicanos que perdieron el servicio de salud que tenían en el 2018, en solo dos años, 15 millones adicionales a los que ya había, que ya son 37 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud. Y consideramos en la Coparmex que se debían destinar ciertos recursos para dar estos servicios de salud. Bien, José, ahora una pregunta. Este crecimiento que señala el presupuesto y que tú refieres ahora es neteado, como se menciona por ahí. ¿Por qué lo digo? Porque cayó tanto el crecimiento o decrecimos tanto durante la pandemia que estas cifras, digamos, eran tanto cuanto esperadas, pero no corresponden a que realmente el país está creciendo 4.1%, realmente se está recuperando. Entonces, ¿cómo lo verían ustedes? Sí, lo dices muy bien, Mario. La caída de la actividad económica en el 2020 fue de 8.5 por ciento. Y si bien es cierto que este año tendremos un rebote del 5 al 6 por ciento, si lo comparáramos con la actividad económica, no del 2020, sino del 2019, todavía estaríamos viendo un crecimiento negativo. El reto, Mario, es que efectivamente logremos un crecimiento sostenido para el 2022, 2023, 2024. Ahí es donde este presupuesto estipula un crecimiento del 4.1 que es superior a lo que esperan los expertos, tanto nacionales como extranjeros, lo cual se puede traducir en que haya menos ingresos para el gobierno y por lo tanto se tendría que cubrir con un endeudamiento adicional, Mario. Ahora, en lo que toca a las empresas, pues se criticó mucho la inacción del gobierno en la época de pandemia. Esto si lo contrastamos con varios países que decidieron apoyar a su industria, puede ser cualquier industria, no estoy refiriéndome a alguna en específico, pero hubo apoyos a las industrias a costa de endeudamiento. Digamos, esa fue, en términos generales, la lógica en muchos gobiernos en el mundo. En México esto no ocurrió, no ocurrió. Ahora se habla de un endeudamiento como el que mencionas, de poco más de 800 mil millones de pesos, pero tampoco impacta fuertemente a reactivar la economía y como tú dices a las pymes, ¿no? Sí, hay, Mario, un análisis que hace la OCDE en donde se explica por qué la actividad económica en México cayó el doble de lo que cayeron en promedio las economías en todo el mundo. Y tiene que ver directamente con esto que mencionas, que el gobierno en nuestro país decidió no apostarle a inyectar recursos para la reactivación económica. Contrasta que Chile, por ejemplo, haya apostado un 6% de su Producto Interno Bruto, que Perú haya apostado un 12% del Producto Interno Bruto, Guatemala un 3% y México menos del 1% y ahora cero. Esto lo que provocó fue una caída más profunda y por lo mismo tardaremos más en lograr esa reactivación económica. Sí preocupante, Mario, que sobre todo micro y pequeñas empresas no reciban apoyos, que lo que se requiere es crédito para poder superar esta crisis. Todavía no recuperamos los empleos formales que se perdieron en la pandemia, que fueron alrededor de un millón cien mil empleos. Todavía falta por recuperar 200 mil empleos, más los que teníamos que haber generado durante este año, durante el 2021. Sabemos, Mario, que tuvieron que cerrar más de un millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas. Por lo mismo, esperemos que en el trayecto legislativo los diputados puedan hacer estas correcciones y asignar recursos para lograr esta pronta reactivación económica y con eso la recuperación del empleo que tanta falta hace. Bien, pues José Medina Moricasa, presidente de la Coparmex, muchísimas gracias por haber aceptado esta charla, esta entrevista que seguramente tendrá reedición ahora que esté Joaquín de regreso. A su nombre y el mío propio te agradecemos y éxito en las gestiones que tengan ante los legisladores para que el acomodo de los dineros pues sea un poco más satisfactorio e impulse la actividad de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.